El marcador final 0-0, Cebolleros y Leones Aquí se viene lo mejor del primer tiempo O del partido como tal que queda 0-0 Aquí el disparo se va ancho Era de Ramos, esta de Zúriga El cabezazo de Ramos nuevamente Que es el que tuvo la mejor oportunidad en el primer tiempo El cintro de Miguel Pucharera, el cabezazo Pero este estaba en posición adelantada No valía, la tiene nuevamente Ramos Y el puntazo de Ramos Esta de Oscar Soto, el portero bien Y en el fondo Miguel Sosa Nuevamente Zúriga, metió el cintro Zúriga Y la pelota se va por la frontal del área Aquí terminamos los primeros 45 minutos Cuando se arrancaba el segundo tiempo Este era Miguel Pucharera Y se quedaba con el portero Oltin Reyes Así es, y continuaban las acciones Y vemos una vez más al arquero Jeremy Espinosa Este disparo, muy por encima de parte De Miguel Pucharera Este disparo que sí estuvo muy cerca De parte de Cristiano Fernández Donde la pelota revienta El arquero y se salvaba el equipo De el HH Otra acción de la jugada Otro centro de Pucharera Esta que intentaba El jugador 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 Gracias.